Un festival que se ha consolidado como ejemplo global de regeneración del patrimonio cultural. Se trata de un gran logro compartido con las comunidades originales, reconocido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, y también distinguido por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Universidad Nacional Autónoma de México. La Universidad Nacional Autónoma de México 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 La Universidad Nacional Autónoma de México